bueno buenas noches a todos para ser puntuales con el horario de la revisión me presento mi nombre es con camilo serra lo que soy estudiante posgrado en medicina urgencias de la universidad de caldas y me toca hablar hoy en esta gran sesión de un tema muy interesante que puede ser un poco largo puede ser también igualmente difícil para nosotros hacer un enfoque estos pacientes en urgencias debido a la condición de inmunosupresión que estos pacientes suelen tener pero la idea es que repasemos y recordemos una serie de aspectos clínicos muy importantes respecto a lo que esta condición puede representar para un paciente y más cuando sufre una condición pulmonar sea infecciosa o no infecciosa entonces como estamos en el panorama de VIH en nuestra región que resulta que para el 2022 aproximadamente 19 mil casos nuevos por año se van a reportar de VIH es una condición que va a prevalecer mucho en los hombres respecto a las mujeres pero miren que tiene un grupo etario muy interesante donde puede estar aumentándose los diagnósticos y es de los 20 a los 29 años con un pico entre los 25 29 y 20 y 24 y eso ya nos tiene que hacer entender que acá no estamos enfocando un paciente en edades extremos de la vida o sea el escenario común puede ser un paciente joven que nosotros pasemos por alto o que creamos que está cursando con una verdadera urgencia y lo definimos a un menor nivel o hacia consulta externa porque pensamos que como se ve bien es joven y no tiene factores de riesgo pues muy seguramente el paciente no necesitará atención en urgencias en nuestro nivel de atención el 98% aproximadamente se sigue siendo sigue siendo transmitido por contacto sexual sin protección eso es algo pues que aún no ha cambiado según el informe de evento del primer semestre de vih sida y muerte por sida para el 2023 muchos departamentos a nivel nacional aumentaron la tasa de incidencia de vih llamativamente caldas aunque en algún punto se pensó que pudo haber aumentado ese esa tasa de incidencia vemos que no hubo variación algunas teorías pueden ser que en el contexto del eje cafetero y dado el impacto social que puede representar el diagnóstico de esta enfermedad pues si yo creo que estoy enfermo o infectado pues no consultó en manizales y pereira o armenia y pues en armenia y pereira pues nunca muy fácil consultar a manizales y eso puede impactar mucho en estos resultados sí pero realmente es lo que muestra la estadística este estudio que viejo me llamó mucho la atención porque es un estudio prevalencia que se hizo en manizales en una universidad de facultad de medicina y muestra algo muy interesante y es que las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades crónicas de la vía respiratoria inferior son las que prevalecen como las primeras son los primeros cupo como las más comunes como causa de muerte en nuestra población miren que el vih pues no está ni en la mitad ni en las primeras 10 causas eso es algo interesante y más interesante es que miren que el número de casos reportados eran parejas heterosexuales más que en parejas que hicieran parte de la población lgbti y en la distribución por por comunidades o sectores pues vemos que es una enfermedad que todavía sigue teniendo mucha relación con el nivel educativo si entonces puede tener una mayor frecuencia en las poblaciones que no en la población joven que no terminan el bachillerato la secundaria por así decir ya entrando pues en el contexto más de lo que nos reúne hoy ese estudio me pareció muy interesante porque ellos cogieron una población de pacientes con vih eso fue en antioquia de esa población con vih 80% tenían ya un sida pues un estado avanzado de enfermedad con un 50% de población que tenía un recuento ese de 4 bajo menor a 100 células en total y el 60% no tenía terapia antirretroviral y miren que lo que ellos reportan es que en este tipo de población pues lo más común que se espera encontrar son las infecciones oportunistas muy por encima de las infecciones en condiciones de muy muy en condiciones de infecciones típicas y miren que las infecciones típicas suelen ser más atípicas perdón suelen ser perdón que me interrumpieron entonces las infecciones oportunistas fueron el reporte más común si muy por encima las neumonías bacterianas y miren que los procesos neoplásicos incluso se reportaron en esta población de manera más frecuente que las neumonías típicas entonces eso ya nos plantea un desafío diagnóstico en urgencias si de esas infecciones oportunistas pues la tuberculosis y el micobacterio tuberculoso fueron los los protagonistas de este estudio si seguidos por gérmenes muy atípicos como las micobacterias no tuberculosas el histoplasma el neumocistis girobechi los hito megalovirus entre otros pero también mostró uno unos hallazgos secundarios importantes y que tenemos que ponerles mucha atención y es que miren que dentro de los hallazgos radiológicos estos pacientes suelen hacer manifestaciones complejas en la medida que se nos puede pasar por alto y son los hallazgos intersticiales y uno pensaría pues es que más de asuntos intersticial realmente no es difícil de ver y vamos a ver que si realmente incluso hay estudios que han demostrado que pacientes que hacen neumonías atípicas hay unos reportes muy altos de radiografías inicialmente normales y eso no descarta que tengan una condición clínica con severa o que puedan atentar pues contra la integridad del paciente entonces el VIH y la afección pulmonar realmente son una condición importante para nosotros en urgencias porque más de la mitad de los pacientes van a tener una afección pulmonar en su vida principalmente serán infecciones oportunistas pero vamos a ver que también hay causas no infecciosas y que no son realmente para nada menos importantes entonces recordemos que dentro del contexto de enfermedades inmunodeficiencia los defectos congénitos son inmunodeficiencias primarias son muy raros se diagnostican a edades muy tempranas los defectos adquiridos inmunes ya sean por inmunodeficiencia adquirida o la inmunodeficiencia secundaria y las inmunodeficiencias asociadas a terapia supresora pues cada vez más van aumentando la frecuencia diagnóstica en la población lo que sucede en estos pacientes con VIH sabemos que es un trastorno propio que afecta a los linfocitos y por qué es tan importante en el contexto de la urgencia respiratoria nosotros ya nos estamos imaginando si extendemos todo ese tejido pulmonar todo lo todo el terreno que podría abarcar entonces acordémonos que hay unas células dendríticas que pueden estar vigilando la mucosidad o la superficie de las vías respiratorias cierto ellas tienen esa capacidad de captar el patógeno de marcarlo o quedar marcadas si manifiestan en su membrana o se manifiestan ya como es una reacción de moléculas de histocompatibilidad acá están los linfocitos que pueden ser c4 c8 atentos a esa reacción que se genera y posteriormente pues se unen a esa célula que está marcada para generar un complejo antígeno anticuerpo cierto y después de esto vemos que empiezan a liberarse citoquinas se fomenta la maduración de linfocitos se generar quimiotaxis y aparece una respuesta inmunológica que va a atacar esa célula esa célula infectada o ese órgano que sea ese organismo que entró patológico a la vía respiratoria pues para protegernos de que la infección avance y es lo que uno esperaría que suceda normalmente aunque este dibujo se ve muy complejo lo que yo quiero resaltar acá es que el cd4 para la condición de un paciente que se enferma por un proceso infeccioso que nos llega a urgencias por cualquier razón y nosotros sospechamos que está infectado pues se vuelve una herramienta muy útil y eso vamos a hablar más adelante entonces el virus del vih tiene en su superficie unas proteínas como la que hemos acá la gp 120 entre otras con afinidad por esos receptores del cd4 y empieza todo ese proceso de entrada de capsidación retrotranscripción libera su arn viral para entrar al núcleo de los limpositos y usarlos para hacer su integración y finalmente procesamiento de la rn liberar proteínas ensamblarse y liberarse de un nuevo virus del vih a la circulación y repetir el proceso entonces el cd4 pues es realmente el objetivo de este virus y como tal todas las manifestaciones que van a pasar es no sólo se trata de que hay unos mecanismos de linfocitopeña y compromiso del cd4 se ha visto que se altera la homeostasis de los linfocitos se destruyen los cd4 hay mecanismos de apoptosis que hacen que el virus en los linfocitos se destruyan hay una hiperactivación y agotamiento del sistema inmune y esto es importante porque ya sabemos que el vih dejó de ser una condición terminal para ser una enfermedad crónica que hay pacientes con muy buena al estilo de vida dieta ejercicios controles médicos terapia antirretroviral pero se ha mostrado que estos pacientes en el tiempo y en fases finales de la enfermedad tienen un desgaste del sistema inmunológico a lo que se ha llamado como una edad cronológica mayor a la aparente entonces nosotros no podemos bajar la guardia cuando estos pacientes que tienen este antecedentes se presentan a urgencias y parecieran estar bien cierto tampoco es alarmarnos y que todos los pacientes con el antecedente de vih pues los vamos a comentar en la unidad de atención especiales porque puede tener cualquier cosa pero es entender que fisiológicamente ellos ya están propensos a sufrir cualquier tipo de infección entonces el abordaje clínico es muy interesante porque es un verdadero desafío y la historia clínica completa y los antecedentes personales obviamente son importantes en cualquier condición es diferente que un paciente nos venga ya con un buen control médico que tenga los últimos recuentos de cd4 y carga viral de los seis meses previos pero también puede pasar que nos llegue un paciente que no tiene ni idea que está infectado o no ha querido confirmar su diagnóstico por temor entonces ahí si la historia clínica y los antecedentes pueden ser muy importantes el examen físico dirigido al nivel cardiorespiratorio pues es el tema que estamos tratando y nosotros sabemos que estos pacientes pueden tener un sin número de hallazgos entonces pueden tener abolido todo un murmullo vesicular en el hemitórax o en el mismo en mi tórax tener áreas de hipovitilación y áreas de aumento del murmullo vesicular en el contexto de las cavernas si ya tienen asociados otras enfermedades estructurales como la enfermedad pulmonar obstructiva tienen acceso secuelas de procedimientos o infecciones previas pero eso nos tiene que empezar a nosotros a llenar de motivos para lo que nosotros finalmente queremos buscar uno esperaría que estos pacientes no sólo se comportarán en el ámbito de que estoy con un proceso respiratorio y ya entonces pueden llegar con cefalea asociados a síntomas respiratorios con cambios neurológicos o focalización neurológica entonces uno puede decir será que está asociados a una de estas complicaciones como la criptococosis una tv un toxoplasma puede que consulten además de tener síntomas respiratorios o dinofagia síntomas más que todo como oculares o visuales que sabemos que sobre el cuadro el citomegalovirus o el toxoplasma estar con más que todo diarrea disconfort abdominal linfadenopatía sorcanomegalia y acá nosotros pensar que puede ser cualquier cosa incluyendo enfermedades fúngicas linfomas sí o que tenga un cuadro más constitucional con sudoración nocturna pérdida de peso y uno digo pues puede ser una tuberculosis un linfoma pero nosotros con esto no nos podemos casar según el cuadro sintomático síndromico y se nos dificulta entonces en cuanto a los síntomas que el paciente puede manifestar pues uno esperaría que si esté infectado nos llegase con fiebre taquicardia cono sin vómito cono sin diarrea puede tener tos cono sin flema puede estar cono sin disnea puede tener hasta ausencia de dolor fleurítico entonces uno dice bueno que puede tener este paciente y se nos oscurece más el panorama cuando pensamos que está muy enfermo y los signos vitales están normales entonces es relevante entender ese antecedente del dih en la población porque la literatura nos ha mostrado que ellos tienen un alto riesgo de hacer el de estar en el grupo en las manifestaciones atípicas entonces yo no estoy esperando que se instaure como una neumonía típica de manera súbita con temperaturas altas que se ve tóxico que el paciente yo los punto y está que no estertor es vivo ventilado todo lo opuesto es un proceso de más de dos semanas que no ha hecho fiebre que el paciente pues se ve aparentemente bien y lo oculto y hasta puede estar normal entonces que nos dice la literatura no descuide los escenarios más comunes de la comunidad en general entonces está la neumonía adquirida en la comunidad por gérmenes típicos como el estreptococoneumonia la homófilos influencias y sospecha obviamente si está asociado a alcoholismo riesgos de condiciones que fomentan la aspiración como el alcoholismo sí para cubrir y pensar de pronto en una listeria y de que los signos y síntomas si son típicos piensa entonces que es un proceso típico los laboratorios y los test que usted va a hacer a ese paciente pues si usted sospecha que es un proceso típico pues el cd4 aquí sería un poco irrelevante el conteo sí y muy seguramente en la radiografía vamos a encontrar algo típico pero como el paciente viene con un sistema inmune deteriorado que no funciona adecuadamente puede pasar que lo que nosotros damos acá sea una mujer que tiene una imagen reforzada en la base izquierda y que esto lo asociemos a que tiene pues unos senos grandes entonces no tienes un cuadro viral y le voy a dar salida y acordémonos de lo que nos mostró el estudio que se hizo en antioquia la mayoría de estos pacientes hacen este patrón intersticial que puede ser pasado por alto lo ideal o lo más fácil sería ver una lesión como la que hemos acá abajo a la izquierda mía y es una consolidación de un segmento lobar entonces uno dice listo está claro el diagnóstico seguimos adelante entonces no se nos olvide que estos pacientes pueden hacer manifestación imaginológica como árbol en brote o como opacidades ese envidio ha demostrado también y no están exentos de que a pesar de que estén infectados por un germen típico como el estreptococo pues que ese estreptococo también sea altamente resistente porque pueden ser pacientes que ya tengan estén entrados en edad que estén con un historial largo de infecciones respiratorias a repetición entonces el uso de betalactámicos en los últimos tres meses es importante lo del alcoholismo ya lo ya lo nombramos que tengan otras comorbilidades o que estén expuestos por alguna otra razón a esteroides más de 10 miligramos por día eso nos tiene que hacer pensar que aunque puede ser una neumonía típica el germen puede ser más resistente de lo que yo estoy esperando qué sucede con la neumonía por el neumocistis entonces uno dice si es un proceso atípico si la que la literatura nos dice no espere un proceso normal son todos es un paciente con disney disminución de la clase funcional que tiene una tos que no produce ningún tipo de espectoración la fiebre puede ser rara pero estos pacientes desarrollan este cuadro lentamente por más de dos semanas acá si entramos y vemos la importancia del cd4 como para sospechar un neumocistis y es el contexto de c4 menor a 200 y unas características diferentes al enfoque de un paciente con neumonía en el contexto normal que es como el ldh elevado y otros hallazgos en la gasometría que vamos a hablar más adelante pero qué pirlas clínicas nos sugieren piensa en una neumonía por este germen atípico a pesar de que usted vea una radiografía aparentemente normal si nosotros le quitáramos este pie de página esta imagen muy seguramente y si hiciéramos el ejercicio juicioso muchos no pensaríamos que esta radiografía fuera de una condición tan peligrosa como una neumonía por atípicos y si sospechamos ese diagnóstico y escalamos el rendimiento de una imagen pues nos llevamos la sorpresa que realmente es una neumonía multilobar que puede ser comprometer fuertemente a la paciente y la tuberculosis tiene unas características que nosotros pues mucho recordamos de la tos de la fiebre la sudoración nocturna la pérdida de peso que es un proceso crónico que puede haber o no linfadenopatías u órgano migrales y compromisos extrapulmonares pero miren que no se asocia directamente con el conteo celular de cd4 esto es importante porque pueden haber radiografías normales y que yo tenga una tuberculosis y se ha demostrado una de las perlas clínicas que quiero dejar acá es que a mayor conteo de cd4 yo esperaría encontrar obviamente una respuesta inflamatoria propia de una infección por tuberculosis a nivel pulmonar y que entre menos cd4 haya pues más raro puede aparecer la afección imaginológica en este tipo de pacientes cierto entonces nosotros lo mismo vemos acá pasa pensar miramos bases no nos llamó la atención y estos pacientes también pueden hacer un comportamiento que cuando nosotros mejoramos el rendimiento diagnóstico nos encontramos con el diagnóstico propio o sospechoso y altamente sugestivo de una posible tuberculosis es la forma como yo quise interpretar el uso de los cd4 en estas condiciones es como lo vemos en este dibujo y es que nos permiten disminuir o sospechar aún más alguna infección oportunista o no cierto entonces nosotros sabemos y eso ya está en la literatura de escrito ya hace tiempo que según los valores yo voy a pensar en unos gérmenes de una forma más frecuente o más necesariamente y obligada para estudiar y tratar al paciente con tiene una urgencia pulmonar cuál es el problema que muchas veces nosotros en urgencias aunque los pidamos pues por las condiciones del paciente puede que nos toque ver el resultado para orientar mejor el diagnóstico pero puede pasar que el paciente ya venga de su casa con un recuento o tenga un laboratorio en otra institución entonces ahí es donde nosotros tenemos que extender el brazo la comunicación con otras instituciones laboratorios para si tenemos ese resultado en cd4 pues optimizar y agilizar el manejo de estos pacientes y no se nos puede pasar por alto tampoco que ya obviamente pues creo que antes de la pandemia la influencia era un diagnóstico a tener en cuenta en muchos escenarios pero ya tenemos las infecciones por hoy 19 entonces estos pacientes si se vacunan pero pues tienen una inmunosupresión y un deterioro inmunológico pues también tenemos que pensar en que ellos se pueden infectar de una u otra manera y considerando lo que se preparó para esta revisión pues es una infección que puede ser independiente al conteo de cd4 y que sabemos puede poner en riesgo la vida del paciente y qué sucede con la neumonía por pseudomonas aeruginosa nosotros sabemos que hay unos factores de riesgo sí que predominan pacientes que están expuestos a antibióticos de amplio espectro por más de siete días en el último mes malnutridos que usan esteroides que están con alteraciones en la anatomía del árbol tráqueo bronceal o pulmonar y pueden estar infectados importantísimo pues entender que estos factores de riesgo todos los puede tener un paciente con vih les hicieron una lobectomía tiene un cáncer pulmonar es fumador etcétera entonces este germen también hace parte del espectro que tenemos que pensar y cubrir con un adecuado esquema antibiótico si es lo que nosotros consideramos pertinente al momento de abordar un paciente con una sospecha de una infección pulmonar entonces si bien las condiciones infecciosas son muchas múltiples y nosotros las vamos a ir depurando con la ayuda de los cd4 pues no se puede hacer a un lado las condiciones que no son pulmonares y también son temibles y pueden poner en riesgo la integridad del paciente entonces un paciente con un síndrome de pérdida progresiva de peso síndromas síntomas constitucionales que se nos presenta de urgencias con ese patrón en la piel tan llamativo que uno sospecha por la historia clínica y los antecedentes que puede estar con una infección por pih pues entonces nos hace pensar que puede tener un sarcoma de capuz y un linfoma o cualquier proceso oncológico y muy importante es que cuando hay este tipo de manifestaciones oncológicas un porcentaje no despreciable y casi el 30 por ciento de los pacientes va a poder desarrollar también una afección pulmonar y de la mano de esta alteración en la estructura pulmonar pues puede haber una sobre infección viral fúngica bacteriana porque no parasitaria que haga que el paciente consulte por síntomas respiratorios y no por las manchas o por otros síntomas y también tenemos que recordar que estos pacientes sí o sí hacen o aumentan su riesgo para desarrollar un tromboembolismo pulmonar entonces este es un estudio que me pareció muy completo que revisó mucha literatura con una población muy grande de pacientes con vih y quiso determinar qué factores de riesgo adicionales tenían este tipo de personas para desarrollar fenómenos tromboembólicos y lo que se encontró y lo que se pudo reportar fue algo muy interesante entonces si bien acá vemos en este cuadro que son muchos factores de riesgo que comparte la población en general ya hablamos de lo que es la edad cronológica mayor que tienen estos pacientes pueden haber factores de riesgos y como consumo de drogas intravenosas que eso nos aumenta el riesgo de desarrollar fenómenos tromboembólicos el fumar el estar en embarazo o la inmovilización pues de eso no vamos a entrar a discutir sabemos que es una situación propia de factores de riesgo para fenómenos tromboembólicos pero miren que estos pacientes cursan también con una alteración en la proteína s y c con la antitrombina e incluso hay escenarios donde se ha demostrado que a mayor cronicidad la enfermedad predomina o tiene mayor riesgo de desarrollar síndrome de anticuerpos antifosfolipidos estragos procoagulantes si tenemos que ellos hacen una disfunción endotelial entonces tienen una alteración a nivel del endotelio predominan los factores de bon willebrand entonces hacen un estado procoagulante la carga de cd4 principalmente cuando está menor a 800 y a mayor carga viral del virus pese asociado con un casi 10 por ciento más de desarrollar un fenómeno tromboembólico las infecciones ya confirmadas por citomegalovirus así sea gastrointestinal no necesariamente tiene que ser pulmonar el neumocystis giroechi se asocia con el desarrollo de anticardiolipina fenómenos tromboembólicos y el micobacterium intracelular también genera condiciones procoagulantes obviamente si yo tengo vih y una neoplasia el riesgo se me aumentará al 30% y la misma terapia principalmente por inhibidores de la proteasa se ha asociado como un factor de riesgo para tener un fenómeno tromboembólico y ya el megestrol que se usan unos escenarios pues muy puntuales para tratar la caquexia en estos pacientes en estados avanzados demostró que también aumentaba casi en el 5% la probabilidad de que usted hiciera un fenómeno tromboembólico entonces miren que tenemos ya un diagnóstico diferencial que es bien complejo y que puede estar presente en estos pacientes como manifestación de una urgencia respiratoria pero no podemos hacer a un lado el síndrome de reconstitución entonces uno pensaría cómo me puede llegar a mi urgencia es un paciente con síndrome de reconstitución si por lo contrario yo los sospeche el vih lo hospitalicé lo estudiaron y aquí le hicieron el manejo en sala de en sala de pisos generalmente y se los digo porque a mí alguna vez me pasó y es que el paciente si llegó maluco si se le confirmó el vih si le empezaron la terapia antirretroviral en piso pero cuando el paciente hizo esa descarga de citoquinas esa tormenta llamada de citoquinas que hace que se ponga un pulmón de este tipo y el paciente haga una en una sr importante pues no había unidad de cuidado intensivo para tenerlo soportado entonces no lo devuelven a urgencias entonces ese paciente si puede ser una de las causas de que haga una urgencia respiratoria no infecciosa y vemos que hay unos factores de riesgo establecidos para ello entonces entre mayor inmunosupresión pues más riesgo se de cuatro es más bajo mayor riesgo que tenga un mal control virológico que haya estado o se le haya animizado como terapia antirretroviral los inhibidores de las proteasas pues que tenga un grado de respuesta inmunológica y pero y virológica la terapia antirretroviral alta obviamente y un diagnóstico previo de infección por hongos ese es el sector infección por neumocistes entonces miren que realmente es un escenario que también tenemos que nombrar porque puede pasar que nos llegue a urgencias en este contexto entonces cómo sería la aproximación diagnóstica y clínica o para clínica de estos pacientes entendiendo ya todo lo que hemos hablado lo que hemos nombrado y entendiendo que son manifestaciones atípicas pues miren que realmente hay muchas herramientas en la práctica que nosotros podemos echar mano para tomar decisiones entonces el examen físico la historia clínica los antecedentes cómo se ve ese paciente los criterios de severidad en neumonía son prácticos pues no están hechos ni discriminan si el paciente tiene VIH o no recordemos que se clasifican en mayores y menores que si usted considera que es una neumonía grave es porque cumple al menos un criterio mayor o tres o más menores entonces esos pacientes si pueden presentarse con frecuencia respiratoria alta con infiltrados multilovares con alteración del sensorio con compromiso renal y una uremia leucopénico con leucocitosis etcétera pero en VIH si bien no vamos a extrapolar esos mismos criterios tenemos que ser un poquito más incisivos y miren que por ejemplo nos recomiendan que la frecuencia respiratoria no esperemos a que esté por encima de 30 que obviamente ya la hipotensión en el contexto de un paciente que sospechamos infección más VIH es un escenario que no nos puede hacer dudar de lo que hay que hacer con ese paciente el recuerdo de CD4 por debajo a 200 nos debe alarmar disminuó la el paciente que tiene una disminución progresiva al ejercicio que hace entonces es un paciente con VIH se cuida es juicioso pero doctor yo ya no hago el mismo ejercicio de antes no lo tolero pero yo no siento nada más puede que sea la forma como ingrese ese paciente urgencias nos debe hacer pensar en que algo está pasando allá infeccioso o no que estén en condición marginal pues obviamente mayor riesgo de que tenga más complicaciones o un VIH muy desarrollado que sea una infección que pueda ser potencialmente transmitida a otras personas como una tuberculosis o el paciente no está en condición de cuidarse pues como para decir que se le va a hacer algún tipo de seguimiento ambulatorio que sucede que tenemos más herramientas para tomar decisiones entonces recordemos las reacciones que hemos hecho de días de práctica clínica sobre neumonía sobre neumonía grave y lo que hemos hablado en otros escenarios y es que esto nos ayuda a tomar conductas pero no son camisas de fuerza y más aún en un paciente con una inmunosupresión de cualquier tipo porque yo puedo tener un paciente que se ve bien con un curve 65 que le da un 1 y yo me tranquilice y le digo va a hacer más su casa para consulta o lo voy a manejar ambulatoriamente cuando el paciente de pronto no quiso porque estaba con el acompañante o estaba con su mamá decirnos que tenía una inmunosupresión o una inmunodeficiencia que ya o no estaba en tratamiento y cometimos un error y la escala FAN que si bien nos habla de según el índice de riesgo la clasificación de las neumonías miren que ya por ningún lado nos habla de leucopenias no nos habla de que el paciente tenga VIH sólo le da puntajes de más 30 puntos a los pacientes con neoplasia entonces realmente tenemos que llenarnos de motivos para tomar conductas con estos pacientes y si es necesario pues vigilarlos un tiempo en nuestro servicio entonces este artículo me parece muy interesante porque si bien el 1 esperaría que el paciente que está bajo terapia antirretroviral y es juicioso pues consulte menos al servicio de urgencias este estudio mostró que en las unidades de cointensivo los pacientes aún con terapia llegaban en falla respiratoria y sepsis con mucha frecuencia y lo que nos puede hacer entender aún más la complejidad y la severidad de enfocar estos pacientes es que miren que ellos se atreven a hacer una comparativa entre lo que sería una condición infecciosa y el diagnóstico diferencial de una condición no infecciosa en pacientes que están con terapia antirretroviral y según si se trata de una infección bacteriana fúngica por micobacterios o virus pues yo también tengo derecho a que si ese paciente pues se estaba cuidando no tenía tan mal compromiso en su estado general pues en cuanto a aspecto clínico pues por algo ingresó a la UCI cierto hay que pensar en condiciones no infecciosas y son muchos los diagnósticos diferenciales entonces eso también se vuelve un desafío no sólo para el servicio de urgencias sino para los servicios de hospitalización o alta dependencia entonces en la aproximación y el abordaje de estos pacientes inicialmente pues acá poco ahora que enfatizar si el paciente viene con un esfuerzo respiratorio signos inminentes de fatiga respiratoria o falla respiratoria pues la vía aérea se tendrá que asegurar de una manera u otra cierto eso va a ser en ese momento la emergencia para poder empezar a estudiar a ese paciente hacer estudios complementarios y definir qué pudo haber pasado cierto entonces el abcd en este escenario no tiene discusión y que nos dice la literatura pues en todos los pacientes que están en una sala de emergencias que usted sospecha o que tienen una infección por vih pues ya le sucede cuatro los estudios generales si es un paciente que está tan complicado como para requerir manejos como una ventilación invasiva lo más seguro usted lo vamos a cultivar le va a empezar un antibiótico empírico le va a hacer una radiografía portátil ya sabemos que muy seguramente una radiografía normal o que no es no nos muestre grandes hallazgos no es tranquilizadora por algo el paciente pudo llegar en falla respiratoria pero también nos dice que hay unos casos selectos donde aparte de todo lo que usted va a hacer también debería analizar rápidamente los gases arteriales en aire ambiente si más que todo eso lo vamos a ver en un momento la relación que hay alveolo arterial si piensa en el lh pensando en la neumonía por neumocistis giroechi si es necesario tomar cultivos de esputo hágalo si es necesario pedir el antígeno para criptococo hágalo pero tendríamos que estar seguros o al menos de estar con una alta sospecha clínica de que ese paciente va a tener unos de 4 menores a 200 que me imagino uno puede sospecharlo en un paciente que se ve caque éctico con mala red de apoyo que lleva mucho tiempo enfermo que faltó a controles que el último control pasaron meses o años y no se supo el paciente no nadie sabe que tomaba antirretrovirales o que los abandonó cierto se entregó a la enfermedad como podríamos decir eso también nos puede orientar para este escenario pero no sólo es propiamente los pacientes con vih los pacientes que tienen cáncer hematológico el uso de corticoides o terapia inmunosupresora los pacientes que tienen el recuento de 4 menores a 200 el neumocistis giroechi pues puede ser una condición propia como vuelvo a mostrar esta imagen que se asocia a una radiografía normal en un inicio pero acá hay algo llamativo algo que les quiero compartir y es que hay un porcentaje de esos pacientes que es bajo es casi menor al 5% pueden llegar a urgencias en el contexto de una disnea súbita que puede haber sido después de una caída puede haber sido después de un acceso de 2 y les hacemos una placa y encontramos un neumotorax eso aunque no es lo más común pues es una urgencia porque estamos hablando de un neumotorax cerrado si en un paciente que puede saber o no que tiene un vih y se nos presentó con una urgencia no infecciosa algo mecánico y que de base podría tener un neumocistis como causa de esos hallazgos aunque vuelvo y recuerdo el 30% de estas imágenes podrán ser normales entonces la neumonía por neumocistis es un hongo tiene esa manifestación subaguda o insidiosa lenta que ya vimos que se puede manifestar de una forma muy atípica y despistarnos en la evaluación inicial en urgencias pero desarrollan rápidamente insuficiencia respiratoria entonces el paciente con ese perfil delgado que se está cuidando que no se ha hecho los días no el estudio y sabe que puede tener vih porque tuvo una conducta de riesgo o varias pero lo vimos bien en un momento y mientras lo estudiamos hizo falla ventilatoria es como la evolución que puede tener esta condición recordemos que uno gusta tanto trofosoitos como quistes hay diferentes tinciones para cada uno de estos entonces lo más común es la metenamina de plata para los quistes o la atención de papón y pola modificado para los trofosoitos como un dato adicional pero ellos característicamente van a llegar a urgencias y van a tener un hipoxenio si la hipoxenio puede estar presente la oximetría de pulso puede ser anormal y no diría así pero es que es una neumonía pero los llamativos que le sumamos un punto y es que tiene una rx de tórax normal y si le hacemos los gases podemos ver ese índice ese gradiente alveolo arterial alto o sea mayor a 20 mayor a 30 si es un anciano entonces uno dice será que tiene eso y esto porque es importante porque este estudio que fue muy grande una reacción sistemática se dio cuenta que esos pacientes con VIH y que tenían ese gradiente alveolo arterial elevado les iba mejor cuando usted empezaba los esteroides de manera temprana en cuestiones de ventilación mecánica invasiva y mortalidad en el contexto de VIH infección por neumocistis entonces ellos arrojan estos resultados arrojan unos resultados del número necesario a tratar pero reportan que realmente son hallazgos estadísticamente significativos y concluyen que en los adultos no en la población pediátrica los corticoides que ya vamos a hablar de cómo se demandan sirven en el paciente con VIH y neumocistis para impactar en las en las como en la morbilidad en los días de ventilación y en la mortalidad pero en el contexto que haya una hipoxemia sustancial en cuanto a los niveles de ldh que ya nos vienen mostrando la literatura que es un enfoque diferente a lo que no esperaría en un paciente con neumonía lo que ellos dicen es si usted cree que es un neumocistis la ldh puede ser muy sensible cuando entre entre más alta de pero es muy poco específica entonces yo no puedo decir que un valor sérico negativo no me descarte que ese paciente tiene un neumocistis diferente el análisis sérico de la beta 1 3 glucan sí que es esa proteína que se encuentra en la pared periférica de los hongos que sigue se ha demostrado que hay unos valores que se asocian con muy buenos resultados tanto valores predictivos negativos como positivos para que un paciente pueda tener una infección por neumocistis 0 es claro está no es que el paciente tenga un gradiente alveolar alto y que llega tiene neumocistis pues eso lo puede dar un tec lo puede dar todo lo que genere un trastorno de ventilación perfusión todo lo que en el chun pero nos está llenando de motivos para pensar en que ese paciente puede estar infectado por este hongo en cuanto a la radiografía o la imagen de elección pues realmente muchos pacientes tendrán de inicio una radiografía y sabemos que el rendimiento diagnóstico de la tomografía es muy alto respecto al de la radiografía y es esperable que la literatura nos arroje datos como estos que el atacar puede demostrar lesiones en hasta el 30 o 40 por ciento de los pacientes que tienen una rx de todas inicial normal pero miren que también corrige nuestros errores entonces una lesión que no es vista en una radiografía de tórax que se puede pasar por alto el 82 por ciento se va a encontrar en la tomografía de alta resolución de cortes finos entonces es una amplificación del estudio y que nos dice el colegio americano de imaginología respecto a estos pacientes que si usted sospecha que un paciente tiene un síntoma en un proceso respiratorio y durante la evaluación inicial y antes de hacer el estudio usted confirma la neutropeña pues no le haga radiografía hágale una tomografía de tórax pero si no puedo confirmarlo haga una radiografía porque si esa radiografía muestra que el paciente todos los síntomas que tiene a pesar de que está en compro e inmunocomprometido tiene una consolidación pulmonar única focal segmentaria global lo más probable es que tenga una neumonía bacteriana y usted va a empezar un tratamiento dirigido a eso y ya va a evolucionar al paciente y posteriormente definirá en un manejo multidisciplinario si necesita otra cosa o no pero si el resultado es anormal y son opacidades múltiples difusas atípicas si sospecha una condición que no es infecciosa o el especialista sugiere que va a hallar al paciente un lavado bronco alveolar o toma de biopsia pues ahí sí escalamos a la tomografía de tórax para realizar el estudio en cuanto al tratamiento pues realmente hablar de un tratamiento dirigido a cada proceso pues sería igual de complejo cierto y yo creo que se escapa al margen de la charla la idea es cómo vamos a hacer ese manejo en general de un paciente que sospechamos muchas infecciones pero no sabemos cuál de todas pueda tener pues la recomendación es la misma que nos recomiendan las guías de práctica y las guías de sepsis si usted tiene que empezar antibiótico porque ese paciente está séptico tiene un poco infección hay que empezarlo de manera empírica antes de tener un diagnóstico definitivo pero en el contexto del vih hay unas pautas que tenemos que tener en cuenta entonces cuál sería el tratamiento más apropiado si yo tengo un escenario vamos a hablar de dos escenarios clínicos en el escenario 1 podría tratarse de un cuadro muy típico cuadro agudo de 5 días con tos productiva fiebre escalofrío reactantes de fase aguda elevados en el paciente que muestra una imagen típica tenga una historia de neumonías previas digámoslo así que sale con una consolidación digámoslo basal derecha pues la literatura nos dice usted va a evaluar primero si lo va a hospitalizar o no no todo paciente con vih pues requiere y necesitará una hospitalización y juiciosa también puede tener buena red de apoyo ser pacientes que no sabe que son juiciosos y que el escenario clínico lo permite y se le da salida con manejo oral o se hospitaliza en casa con manejo intravenoso pero la recomendación antibiótica inicial cuál sería pues tenemos la cefalosporinas de tercera generación tenemos el ampicilina sulbactam y tenemos que agregar la citromicina o macróleo cierto ese sería como el escenario pero entendiendo que los pacientes con vih es evitar o es una recomendación no usar quinolonas que sabemos las usamos a dos manos en el contexto ambulatorio para muchas infecciones por el riesgo de resistencia en manejos que pueda haber de tuberculosis y sabemos que la tuberculosis es puede ser de cd4 independiente digámoslo así entonces es un elemento que debemos tener ahí en la bolsa de manejo pero para un escenario diferente ya dirigido el segundo escenario pues sería el escenario atípico el proceso insidioso de varios días de malestar general varias semanas pérdida de peso sudoración nocturna con o sin diarrea una hipoventilación que no nos sugiere mucho con una radiografía de toras normal entonces ahí yo ya veo que este espectro antibiótico en un paciente que tiene vih se me presenta por qué porque ya lo hemos visto durante la charla hay riesgo de gérmenes atípicos que puede ser virales que pueden ser hongos no lo sé en ese momento pero tengo que ofrecerle algo a ese paciente porque se nos puede morir y puede que también tenga un gérmen una bacteria y que saquemos ese paciente adelante porque cumplimos cuisiosamente el manejo antibiótico empírico cierto evaluar entonces al paciente se vuelve muy importante el amplio espectro cubrir al paciente con amplio espectro se vuelve igual de mandatorio tenemos recursos por lo general la piperacilina tasovactam si la ceftacidima vivactam es un antibiótico muy reservado en escenarios muy puntuales o cuando el paciente no tiene una evolución satisfactoria en las primeras 24 horas por lo general ya está en la unidad de alta de de alta dependencia pero acá es donde tenemos que decir los c4 son muy importantes porque si salen muy bajitos yo ya estoy pensando que puede haber también un neumunsystems que puede haber un citomegalovirus que tengo que ampliar hoy los estudios lastimosamente en nuestro escenario de práctica con nuestra capacidad resolutiva pues no es tan rápido como yo pedir unos gases arteriales a la cabecera del paciente y obtener el resultado de cd4 que sería lo ideal que ya lo hemos hablado también sería lo ideal identificar el germen para yo definir el tratamiento que voy a empezar entonces ya para ir terminando te recordemos que él aparte de ese enfoque diagnóstico y sospecha para menos existen pues si lo sospechamos empecemos el tratamiento no está mal visto empezar pues cubrimiento de amplio espectro con vibración en atasobactan empezar el trimetropin sulfa si es necesario según la dosis que vemos acá hay 15 a 20 miligramos si he dividido en 6 a 8 horas y tampoco contestar la prevención a porque tenemos literatura que no la puede soportar si no así es altamente sugestivo 40 miligramos dos veces al día por los primeros cinco días 40 miligramos día no sé después 10 días y así se va disminuyendo y extendiendo la dosis hasta lograr que esa presión arterial de oxígeno mejore o ese gradiente alveolar disminuya cierto acá vemos las alter las terapias alternativas a los diferentes tratamientos preferidos o de primera elección con la con el tour con la tuberculosis para realmente entrar a comentarles todo el tratamiento dirigido que nosotros sabemos que si se confirma el diagnóstico entre el equipo de epidemiología de infectología a dirigir ese manejo cierto y en cuanto a la neumonía bacteriana pues lo que ya hemos hablado del manejo antibiótico clasifiquemos la como alta sospecha de una evolución típica o sospechemos en un elemento atípico sea leve moderado severa en ambos campos para nosotros ofrecer un cubrimiento antibiótico adecuado entonces mis conclusiones realmente de esta charla aprendí mucho y creo que lo más interesante y lo más importante es que el paciente entender que el paciente que está bajo con terapia antirretroviral no significa que pueda hacer procesos infecciosos graves si eso creo que lo dejamos claro no olvidar que la evolución hacia falla ventilatoria en los pacientes con VIH puede ser rápidamente progresiva así el paciente haya ingresado bien eso no nos debe dar un parte de tranquilidad es necesario averiguar y expulcar en la historia del paciente el nivel del CD4 para tener un paciente adecuadamente enfocado ya sea que lo vamos a presentar al especialista lo vamos a llevar a la unidad de alta dependencia y si no lo encontramos pues solicitar los estudios y acordémonos de esa restricción con las quinolonas que es una recomendación que nos hace la literatura si es que la opción que vamos a hacer con el paciente es definirle un manejo ambulatorio un seguimiento en casa cierto entonces era lo que quería compartir con ustedes respecto a este tema esperamos que nos van a acompañar el próximo miércoles a esta misma hora para la revisión del tema de neutropenia febril y antes de empezar la discusión de la charla pues invitarlos a nuestro congreso nacional de residentes de medicina de urgencias que se va a llevar a cabo en la universidad de caldas en manizales el 29 y el 30 de agosto del presente año muchas gracias gracias